La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, denunció que fue víctima de amenazas de muerte a través de mensajes y llamadas telefónicas. Además, atribuyó este hecho, en parte, a la investigación de su organismo, que realiza sobre el presunto asesinato de Giovanni López en Jalisco, a través de una breve conferencia de prensa en la que la comisionada no admitió preguntas, aseveró que el 8 de junio recibió amenazas de más de 100 números telefónicos de distintas partes de la República, situación por la que interpuso una denuncia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Quiero señalar que tuvo que ver la atracción del caso de Giovanni López, también por eso recibía amenazas, y donde me decían que no me metieran con el gobernador cuando yo estoy investigando un caso. Yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente, y vamos a seguir adelante en esta investigación. Fue el pasado 9 de junio cuando la CNDH hizo público que atraería la investigación de la muerte de Giovanni López. La indagatoria había sido iniciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, pero el organismo nacional intercedió al argumentar que es un caso que incide la opinión pública nacional. Hago pública las amenazas, ¿por qué? Porque no vamos a tolerar que en este país siga imperando la impunidad, por eso la denuncié penalmente y ya está en manos de la justicia, y la justicia sabrá lo que tendrá que hacer, señaló Piedra. Además del caso de Giovanni López, la comisionada dijo que las amenazas contra ella y su familia también se dieron en el marco del 30 aniversario de la CNDH, que ha desatado una campaña mediática donde se expone que ella quiere convertir la institución en una defensoría del pueblo para defender solo a personas más pobres. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Obviamente es un tema muy polémico después de lo sucedido con Omar García y que ya todos conocemos el tema, pues no solamente la vida de esta servidora pública estaría en juego, sino la de su familia y de personas inocentes, como ya hemos visto que ha sucedido en diferentes ocasiones. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema, tu opinión es demasiado importante. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!